Hola chiquillos, chiquillas, espero que se encuentre muy bien. Les comento que hago este video como un video tutorial para explicar el uso del instrumento de percusión virtual y para también que se entienda la manera en la que vamos a trabajar durante este segundo semestre. Como comentamos en clase, ustedes saben que durante las unidades 3 y 4 que corresponden a este segundo semestre vamos a trabajar de manera súper distinta a como veníamos trabajando el primer semestre. Esto porque ahora vamos a incorporar los objetivos de aprendizaje que tienen que ver con tocar repertorio, comenzar a tocar música y nos vamos a focalizar en eso. Vamos a ir aplicando los contenidos, las cosas que fuimos aprendiendo durante el primer semestre, las vamos a ir aplicando ahora en nuestro trabajo práctico que va a ser el de tocar música. Lo primero que vamos a partir aplicando es el contenido que tiene que ver con la unidad 1 que vimos el semestre anterior, que tiene que ver con el pulso, con las figuras rítmicas. Para más información sobre todo sobre cuánto duran las figuras rítmicas, cómo se leen, etc., les recomiendo dirigirse al video que está en el canal de YouTube del colegio que se llama Relacionando Pulso, 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 Pulso y Compás. Hay un video donde yo explico qué es lo que es el pulso, qué es lo que son las figuras rítmicas, etc. Ahora bien, les explico la actividad que vamos a hacer. Aquí está la actividad con las instrucciones en formato de texto. Obviamente cuando reciban este PowerPoint por Web Class las van a tener y las van a poder leer con detenimiento, pero ahora yo voy a explicar de manera hablada. Ustedes, cuando reciban la actividad que es una presentación en PowerPoint donde al final vienen unos instrumentos de percusión virtuales, ya. Ustedes, la idea, chiquillos, es que van a tener una canción para escuchar, ya. La canción es Campos Naturales, ya es una versión que está tocada de manera, digamos, en estudio, ya no es una versión como la original que se da en el contexto del carnaval de la fiesta de la tirana. ¿Por qué esa canción? Porque la idea también es relacionarlos con el último contenido que vimos, que es las fiestas populares tradicionales en Chile, ya. Entonces, la idea es que ustedes escuchen esa canción y con las palmas vayan percutiendo el pulso, ya. Eso es lo típico que uno hace cuando con las palmas va siguiendo el ritmo de una canción, ¿ok? Les recomiendo que escuchen la canción varias veces y cuando más o menos se vayan aprendiendo la melodía, la pueden ir como tarareando y tocando las palmas al mismo tiempo, ya. Pueden ir ahí haciendo algo así como tan, 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 tan. Ahora, recordemos que el pulso es ese reloj imaginario, ese ritmo constante que nos va dando la velocidad a la que se toca la música, ¿cierto? Ya yo siempre cuando escucho una canción lo puedo sentir si me pongo a seguir las palmas, ¿ya? Cada vez que la gente hace eso, instintivamente lo que está haciendo es seguir el pulso, ¿ya? Ya, entonces el pulso es ese reloj imaginario que nos va a decir a qué velocidad va la música, ¿ya? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque las figuras rítmicas duran cierta cantidad de pulsos. Por ejemplo, la blanca es una figura rítmica que nos indica que en nuestro instrumento tenemos que tocar un sonido que lo tenemos que dejar sonando durante dos pulsos, ¿ya? Si el pulso fuera como un reloj que hace todo el rato, tic, 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 así todo el rato, la blanca significaría tocar una nota o cualquier sonido que esté sonando durante dos segundos, ¿ya? Por ejemplo, si la blanca sonara así con la sílaba TA, sería un sonido que suena TA, ¿ya? Dura dos segundos. La negra dura un segundo, ¿ya? Entonces si este fuera el pulso, la negra sería TA, ¿ya? Solo dura uno. TA, TA, TA. Ahí, por ejemplo, toqué tres negras. Duran un segundo cada una, ¿ok? Y así, con todas las figuras rítmicas, cada una tiene su duración, ¿ya? Nosotros en clase repasamos tres figuras rítmicas, que eran la blanca, la negra y la doble corchea. La doble corchea significa que estamos ante una figura rítmica que dentro de lo que dura un segundo alcanza a tocar dos notas o dos sonidos, ¿ya? Recuerden que a la doble corchea le decíamos TITI, ¿ya? Porque si este fuera el pulso, este es mi reloj, TIC, TIC. Dentro de lo que dura un segundo tengo que alcanzar a tocar dos notas. Sonaría TITI, TITI, TITI. ¿Se dan cuenta? Ya dos sonidos cortitos dentro de un segundo. Ya vamos a profundizar más sobre eso. Entonces, ¿cuál es la idea de la actividad? Vamos a pasar al instrumento virtual, ¿ya? Y la idea, chiquillos, es que aquí ustedes van a poder, aquí arriba, en este parlante, ponerle play a la canción para empezar a sonar, para que ustedes tomen el pulso y aquí van a tener dos botones con los sonidos de dos instrumentos tradicionales de la zona norte de Chile. Un bombo, que si yo lo aprieto, suena, y una caja que también si lo aprieto, suena, ¿ya? La idea es que de las tres figuras rítmicas que están acá, la blanca, la negra y la doble corchea, ustedes escojan solo dos. Y con esas dos figuras que ustedes escogieron, escriban un ritmo breve en su cuaderno y lo van tocando como acompañamiento para la canción, ¿ya? Por ejemplo, yo, suponiendo que yo voy a hacer la tarea ahora, escojo la negra, que es la de aquí al medio, y la corchea, que es la de aquí abajito. O sea, perdón, la doble corchea, ¿ya? Ya, recordemos que la negra es un sonido, ¿ya? Yo tengo que tocar un sonido que dure un segundo, ¿ya? Que lo dejo sonar durante un segundo, y después de terminado ese segundo, puedo tocar lo siguiente, ¿ya? Y la doble corchea significa que yo tengo que tocar dos sonidos rapidito para que alcancen a tocarse los dos dentro de lo que dure un segundo, ¿cierto? Si este es el pulso, ¿ya? Mi reloj, la corchea sería, ti, ti. Alcanza a tocar dos sonidos, ti, ti. Rapidito dentro de un segundo, ¿ya? Entonces, una vez que yo escogí las dos figuras rítmicas, que en mi caso como ejemplo, yo escogí la negra y la doble corchea, las escribo en mi cuaderno de música, ¿ya? Aquí tengo un cuadrito que dice ritmo de ejemplo, obviamente esto en la diapositiva que ustedes reciban no va a estar, ¿ya? Y aquí yo con las dos figuras rítmicas que escogí, que son la negra, que está acá al principio, y la doble corchea, escribí negra, doble corchea, negra, doble corchea, ¿ya? Lo escribí así, ¿ya? Entonces esto sonaría así, si este fuera el pulso, la negra sonaría, ta, luego viene, ti, ti, luego, ta, y luego, ti, ti. Si lo voy pronunciando todo junto, sería así el ritmo, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, todo el rato así, ¿ya? ¿Para qué me sirve hacer ese ejercicio con las sílabas? Porque yo una vez que me sé el ritmo, ta, ti, ti, ta, ya, el ritmo que yo escribí, lo puedo ir imitando aquí con los instrumentos. Por ejemplo, supongamos que lo imito con la caja, voy haciendo, ta, toco la negra que dura un segundo, y luego toco dos sonidos rapiditos que es la doble corchea, ti, ti, así. Y voy tocando, ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta. O puedo usar el bombo, ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta, etc. Entonces, una vez que yo escribí el ritmo y ya sé cómo se toca, porque lo leí, lo ejercité, le doy play a la canción y voy tratando de acompañar la canción con ese ritmo. Ya siempre siguiendo el pulso de la canción. No voy ni más rápido ni más lento que la canción, sino que al mismo ritmo, a la misma velocidad. Vamos a poner la canción. Atención. Y ahí va a empezar. ¿La escuchan? Empieza despacito. La voy a adelantar un poco, ¿ya? Para que vamos a una parte donde suene más fuerte. Lo voy a poner desde acá. Sigo el pulso primero con las palmas. Así. Con las palmas. Luego de que ya tome el pulso, voy a ir leyendo el ritmo que yo escribí. Ya que es ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta. ¿Ya? Ese es el ritmo que yo escribí. Negra, doble corchea, negra, doble corchea. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya más o menos sé cómo va a ser el ritmo, lo empiezo a tocar. Por ejemplo, lo voy a tocar con la caja. Este botón de acá a la derecha. Sería. Ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta. ¿Ven? O con el bombo. Ta, ti, ti, ta. Puedo ir alternando entre los dos instrumentos. Por ejemplo, tocar la negra en el bombo y la doble corchea en la caja. Hacer así. Ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta. ¿Ya? La estrella del cielo nos quiere guiando. La estrella del cielo nos quiere guiando. ¿Ok? Esa es la idea, chiquillos. Es una actividad que al principio va a requerir trabajo. ¿Ya? Porque hay que seleccionar las figuras rítmicas, escribir el ritmo y ensayarlo. ¿Ok? Y después cuando toquemos el ritmo puede ser que quizá lo encontremos que está muy bueno o que no nos guste y queramos cambiarlo. ¿Ya? Pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, la idea es trabajar esto durante toda la unidad 3. ¿Ya? Es decir, el plazo final de esto, ya, hasta cuando se reciben ya las grabaciones de esta actividad, es hasta la semana del 28 de septiembre. Ya, lo que corre del 28 de septiembre hasta el 2 de octubre. Ahora, ¿cómo se entrega esto? Bien fácil. Usted le pone play a la canción aquí en el parlante. ¿Ya? Y usted se graba tocando el ritmo con los instrumentos virtuales. Se puede grabar con un celular, ya sea audio o video. ¿Ya? Lo importante es que el sonido se escuche claro. Si no quiere usar estos instrumentos virtuales que yo los aprieto y suenan, ¿ya? Puede usted utilizar, por ejemplo, las palmas. Si en su casa tiene un tambor, puede tocar el tamborcito. Me ha pasado también en otras experiencias que una vez hice una actividad parecida y un estudiante llegó y se había hecho un tambor con una olla y lo llevó a clase. Si está también la creatividad y obviamente en la casa los dejan hacer eso, también puede ser. ¿Ya? Todas las alternativas son posibles. Entonces, lo importante es que ustedes se graben con un parlante, puede ser el computador u otro celular, con la canción de fondo y ustedes se graban tocando el ritmo que escribieron. Y la idea es que me envíen la grabación y me envían una foto del cuaderno con el ritmo que escribieron. Son las dos cosas. Me envían la grabación y la foto del cuaderno con el ritmo. Eso es muy importante, porque cuando yo revise voy a ver el ritmo que escribieron y cuando escuche me voy a fijar que efectivamente están tocando el ritmo que escribieron. Tiene que ser un ritmo simple. No se compliquen escribiendo cosas muy complejas y largas. Yo aquí, por ejemplo, solo con dos figuras rítmicas las repetí, puse una negra, una doble corchea, una negra, una doble corchea y listo. Eso lo voy tocando todo el rato, lo voy repitiendo. ¿Ya? Alguien, por ejemplo, puede poner una blanca, una doble corchea y una negra. O una blanca, una negra y una negra, puede ser. ¿Ya? Lo importante, chiquillos, está en que ustedes sean capaces de escribir un ritmo breve y luego ejecutarlo. Requiere ensayo, requiere tiempo y por eso la idea es que ustedes puedan tener todo el mes para trabajar. Sin embargo, si alguien lo tiene listo antes, yo les recomiendo enviarlo antes. ¿Por qué? Porque supongamos que de repente hubiera alguna pequeña imprecisión que corregir con la velocidad o algo así. Cosa que a todos nos pasa. De hecho, yo mismo ahora dando los ejemplos, en un momento me equivoqué. ¿Ya? En ese caso, chiquillos, yo voy a alcanzar a corregir para que usted pueda volver a hacer la grabación si es que así lo quiere. ¿Ya? Si ustedes mandan la grabación la última semana, último minuto, piensen que me llegan correos de todos los colegios, o sea, perdón, de todos los cursos del colegio siempre preguntando cosas. Entonces, lo más probable es que si mandan a último minuto, no alcanza a responderles si es que necesitan corregir algo antes. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos. Como consejo, les recomiendo practicar unas dos veces a la semana, unos minutos, está bien, ¿ya? Para que se vayan adecuando a esto de seguir, o sea, tocar un ritmo y siguiendo la canción. ¿Ya? Eso, chiquillos, un abrazo gigante, espero que estén muy bien, cualquier duda me escriben, ya saben, al correo, o me pueden ir preguntando en las clases, que también esa es la idea, ¿ya? Eso, saludos a todos.